Hola amigos, ¿cuántas reformas de cocina os he propuesto en los programas de televisión? Parece fácil, pero siempre acaban complicándose. Una medida mal tomada, una herramienta que nos falla, en fin. Por eso confío en Abitísimo. Para las reformas en el hogar te recomiendo contar con los profesionales adecuados para cada tarea. Si quieres que tu cocina quede realmente bien, entra en Abitísimo y encuentra profesionales de confianza. Abitísimo. Abitísimo.